Ajá Como la veis, ella pintaba bien, y aquella mandala, bonita, la vieja Ajá Y le mencionó que... ¿Y qué era que la hubiera mencionado con otro? Ajá La mencionó con... con Jorge Chato Era un capeta ahí Directo con Jorge Chato Ajá ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Fue una tarde, una cosa desesperada, y fue a pagar el viaje, al vuelo No se pagaba, no se iba por visitos, no se iba sola Él esperaba ya hablar con otro hombre Ajá ¿Ya avisó cuando iba a beber? No, no avisó No avisó Y de allí se le metió, que... La mayoría que no iba a escribir ni era mentira A ver... Tiene reina la vida él, el problema es ese Sí Que le mandaron esa carta Y dijo, gastar en duro y todo Pero es ese... Los doctores... Hasta que juegues y práctico le quitaron Pero es ese... Es el cuarto uno de... Sí De la mente Pero... Pero allí como hay que resolver, si esa es la meta Un joven pa... Que se extenga, buena, un joven Verdad... Si se va por Estados Unidos, se cuente que no tiene nada Ya no tiene nada, ya Está parado Tiene que decidirse a... ¿Por qué cree eso que pasa eso, güeyito? ¿Usted cree que le ha pasado eso a alguien que... Se van para Estados Unidos y hayan muerto un otro? Sí Muchos ¿Usted conoce alguno? Sí Sí Usted es el pan de cada día, ¿sabes? Sí Todavía de siempre De siempre O sea, vienes allá a la mujer con el lechero 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 Y que los problemas que criaste Es... Es delicado Con el lechero Con el lechero Y con el lechero No con un lechero Lo bueno es que lo vienes allá al viejo gordo en casa Sí En una hamaca El bebo de abajo se llamó a... Tanto Ardomba No Justo cuando llegaba ahí en... Justo ya había orientado a la mujer Para seguir a... De Angelica Le digo... Lica además